Oración para todos los días Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen otorgaste a San José María Sacerdote gracias innumerables escogiéndole como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencillez a la iglesia al romano pontífice y a las almas iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor concédeme por la intercesión de San José María el favor que te pido se dice la gracia que se desee recibir con esta novena si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuarto día nuestro fundamento somos hijos de Dios la consideración de que somos hijos adoptivos de Dios fue para San José María el fundamento de su vida interior y de cuanto enseñó a quienes se le acercaron efectivamente la providencia le inculcó una convicción profunda de que Dios es nuestro Padre tuvo más de una vez la experiencia espiritual de esta verdad como la más real e influyente en su modo de sentir de pensar y actuar por su parte correspondió a esas gracias excepcionales con el empeño constante a lo largo de toda su vida de cultivar este sentido de la afiliación divina supo valerse de pequeñas industrias humanas o recordatorios para volver una y otra vez a la contemplación de lo sublime y la fascinante verdad soy hijo de Dios igualmente insistía a aquellos cuyas almas dirigía en que es preciso procurar permanecer en continuo diálogo con el Señor con la confianza de un hijo que actúa constantemente bajo la mirada amorosa de su Padre Dios de la consideración de su filiación adoptiva en Cristo derivaba una serena alegría incluso en medio de sus pruebas y sufrimientos una determinación firmísima para cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios un amor tierno y fuerte que le llevaba a imitar a Jesucristo sin medida y un celo incomparable por la gloria del Padre de sus escritos camino número 267 es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo vivimos como si el Señor estuviera ya lejos donde brillan las estrellas y no consideramos que también está siempre a nuestro lado y está como un Padre amoroso a cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando ¿cuántas veces hemos hecho desarrugar el seño de nuestros padres diciéndoles después de una travesura? ya no lo haré más quizá el mismo día volvimos a caer de nuevo y nuestro Padre con fingida dureza en la voz la cara seria nos reprende a la par que se enternece su corazón conocedor de nuestra flaqueza pensando pobre chico ¿qué esfuerzos hace para portarse bien? preciso es que nos empapemos que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos oración Señor que nos has enseñado a llamarte Padre y has querido que seamos tus hijos concédenos por la intercesión de San José María cultivar el sentido de nuestra afiliación divina y comportarnos como hijos fieles Amén Señor que yo sea bueno y todos los demás mejores que yo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.